¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Este era J. Jordi el otro día, presumiendo y sacando pecho de estadísticas que no llevan a nada. Y este es J. Jordi hace un momento. La dura realidad. El otro día el Real Madrid empató un partido y todo el mundo linchando. Tres doritos después, el Barça pierde contra el Inter. Demostrando así el palabrerío y el humo que han querido vender de que es el equipo a batir de Europa. Se las prometían muy felices cuando le ganaron al Victoria. Pero llega la realidad y cuando se enfrentan a equipos complicados o equipos medianamente que puedan dar la cara, no son capaces de ganar. Igual que toda la felicidad y la alegría y la ilusión que han querido vender, vuelve otra vez a caerse por su propio peso. Otra vez en Europa. Y lo que llevo avisando en varias ocasiones. Es que el Barça, cuando le marcan un gol, no son capaces de revertir la situación. El equipo a batir de Europa. El mejor equipo con la mejor plantilla y fondo de armario. El Inter de Milán hoy les ha pintado la cara al Barcelona del todopoderoso Robert Lewandowski. Que hoy, por cierto, no se le ha visto por ningún lado. Mucho ha sufrido J. Jordi. J. Jordi hoy ha sufrido mucho. El talismán del Real Madrid. Estaba esperando, llevaba días sin hacerle un vídeo. Porque digo, está subidito. Vamos a esperar. Porque cada vez que dice algo sucede lo contrario. Así que no faltaba mucho para que otra vez J. Jordi se diera un golpe de realidad. Esto es también para todos aquellos que aprovecharon el otro día para machacar al Real Madrid por un empate. Y que al Barça todo era halagos. El Madrid fatal. El Barça cuidado. El Barça lleva, en lo que llevamos de temporada, dos derrotas y un empate. Y dos derrotas de ellas en Champions. Que ya se le está complicando la cosita. Cuidadito porque se le está complicando la cosa para pasar a octavos. Todavía queda y no quiero hablar antes de tiempo. Pero ya la Champions se le vuelve a tragantar al Barça. Y ahora solo queda lloros que si los árbitros la llorería de todos los años. El golpe de realidad. Que no dais la talla en Europa. Pues, ¿no decía Xavi que, bueno, que la Liga tiene más mérito? Pues para que veas que no, amigo. La Liga no tiene más mérito. La Champions te juegas el todo o nada. Y como no estés a tono, te vas para casa o pierdes. Y ya llevas de tres partidos, dos derrotas, porque no son ni empates. Dos derrotas en Champions. No, pero la Champions, no. Es más difícil la Liga. Tiene más mérito la Liga. Esto es para que veáis que en Europa, en la Champions, todo cambia radicalmente. Que cualquier equipo te puede complicar las cosas. Y el Inter de Milán, sin ser el mejor equipo del mundo, les ha bastado para ganarle al Barça. Porque hoy no ha estado el Barça, por mucho que quieran vender de los árbitros, el Inter de Milán ha sido superior. Porque muchas de las jugadas que ha hecho el Barça no han acabado en nada. En absolutamente nada. Los que dan lecciones del juego bonito. Los que se llenan de la boca de decir que el Barça juega muy bien al fútbol y que el Madrid no juega nada. Y esto no solo va para J. Jordi, la bancada culé, que ahora es donde se están dando cuenta que Disneyland París o Walt Disney no existe. Esta es la realidad. Que de lo que llevamos de temporada habéis pinchado ya dos veces en Champions. La verdad es que el Barça juega muy bien al fútbol y que el Barça juega muy bien al fútbol y que el Barça juega muy bien al fútbol. La película no cambia nunca. Es la misma imagen, el mismo retrato cada año. Empiezan con la misma prepotencia. Empiezan con las mismas lecciones y dando aquí básicamente lecciones futbolísticas. De que el Barça esto, el Barça lo otro. Y luego llega la hostia de realidad y se dan cuenta que Walt Disney no existe. Que Disneyland París no existe. Que Enarnia no existe. Esto es Europa. Para que luego vayáis a desprestigiar las Champions del Real Madrid. Para que veáis que no es tan sencillo. Que la diferencia que tenéis con el Real Madrid es que el Real Madrid sabe moverse en estos tipos de partidos. Y anteponerse a las adversidades. El Barça no lo hace ni tan siquiera ni en la fase de grupos. Ni contra el Inter. En fin, Jota Jordi. Especialista en bendecir al Real Madrid. Y especialista en maldecir al Barcelona. Nuevo retrato pero la misma película. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!